La empresa española Fresh Food tiene un alto porcentaje de trabajadores que son nacionales haitianos y ellos tienen capacidad de tener asociación de trabajadores y la tienen aquí en la finca y con la prima que reciben de Fairtrade ellos tienen proyectos en sus comunidades donde ayudan en remodelación de centros de madres, clubes, hospitales también y todos esos proyectos les permitan a ellos a integrarse mejor en estas comunidades. Fairtrade como organización, como certificadora orgánica está haciendo un trabajo, un buen trabajo ayudando, pensando a los trabajadores que ellos tengan una mejor vida y que sus vidas se mejoran, la vida de su familia y donde viven sus comunidades ayudan eso con la prima. Yo como oficial Fairtrade eso me ha ayudado mucho también aprender cómo trabajar con personas en esa parte social, siendo oficial Fairtrade, ayudar a los trabajadores y su familia. Yo normalmente tengo cinco meses trabajando en la finca siendo oficial Fairtrade y creo que estamos aquí para servir para ayudar y creo que siendo nacional haitiano por el idioma y la mayoría de los trabajadores en la finca son haitianos, siendo oficial Fairtrade eso los ayuda mucho.